El equipo de El equipo de Museo de Ciencias Naturales de General Roca inicia un viaje hacia el límite de las provincias de Río Negro y Neuquén, en la zona del Chocón. Con el objetivo principal de preservar la biodiversidad, el patrimonio paleontológico y las geoformas que tiene el paisaje, el equipo de trabajo emprende una nueva expedición que permite conocer uno de los paisajes más imponentes desde el territorio rionegrino. ¡Tacala para atrás! ¡Tacala todo! ¡Pero no lo muevas a la derecha! ¡Pero no lo muevas a la derecha! ¡Pero no lo muevas a la derecha! Estamos ubicados en las orillas del lago El Chocón, en la margen rionegrina. Esto está dentro de la provincia de Río Negro, en el sector centro-oeste, a 110 kilómetros de General Roca, a unos 40 kilómetros de Cerro Policía, muy cerquita de la villa El Chocón. El Chocón El Chocón El Chocón El Chocón El Chocón Hoy todavía los cocodrilos tienen gastralia. Las funciones son varias. Una, que no se le rasgue la panza, por la posición en la que está, que la panza está horizontal, ¿no? Con respecto al piso. Y otra es una suerte de defensa, de ataques y de golpes. Imagínate que eran bípedos que se caían, se golpeaban fácilmente. Era una especie de protección. Si empezamos perfectando acá, todos estos cañoncitos, hasta desembocar ahí y pasar para el otro lado, porque eso como que marca un emparedón. Tenemos que estar parado por acá, lo que vamos a hacer es ir yendo a distintas alturas para corroborar que no hay nada arriba. Es imposible caminar sin pisar. ¡Qué cantidad increíble! Acá estamos en un bosque petrificado, que es el testigo de que esto era una zona muy cálida, muy húmeda. Imagínense si viajáramos en el tiempo hacia atrás. La cordillera de los Andes no existe. Todo esto sería una zona de penillanura, peniplanicie. Se denominan peniplanicie las zonas que están casi a la misma altura del nivel del mar, con muchos cursos de agua que lo podemos ver en las estructuras geológicas. Y esta era una zona boscosa, muy frondosa, con árboles de gran porte, ¿no? Con árboles realmente interesantes. ¿Qué son? ¿Raíces estas o ramitas? No, ramitas. Es interesante para cortarlo y pulirlo. Cortar un tronco y pulirlo. ¿Y estas eran posiblemente esas larvas, viste, que van por la base de la corteza? Claro. Estas astillas así rotas las genera la erosión del agua y del viento y de las amplitudes térmicas. Las que son malas conductores de calor, las rocas. Entonces siempre se van dilatando las superficies, se dilata y se contrae. Por el cambio de temperatura durante el día. Y se van astillando. También está el crioclastismo. Se mete el agua entre medio de las grietas, se congela, expande y parte todas las astillas. Es posible que en estos troncos, cuando el árbol moría o cuando estaba en vida, los insectos fueran haciendo todas estas celdas que estamos viendo acá, que es tal cual lo que vemos hoy en nuestras selvas, en nuestros bosques andinos patagónicos, que por la humedad y por el óptimo climático que tiene para el desarrollo de la vida de los insectos, iban parasitando la palabra, sino que iban colonizando la madera y haciendo sus huequitos para criar sus larvas, para depositar sus huevos o para vivir ellos simplemente y alimentarse de la corteza en descomposición del árbol. Este viaje al campo, este viaje de exploración, se encuadra dentro de un proyecto de investigación. Intervienen estudiantes, intervienen becarios, también intervienen técnicos que tienen un rol crucial en lo que es la extracción de los fósiles y su posterior preparación. Entonces, cuando yo armo una expedición, tengo que cuidar todas estas facetas y de esa manera poder desarrollar una expedición como corresponde, con los cuidados necesarios y con el respeto debido a la gente que vive en la zona. ¿Qué puede ser? ¿Escápula? No, esto es un escápula, no. Esto puede ser un número. Un número puede ser. ¡Oh, chabón, mirá! ¡Qué ambiente! ¿Está entero? Sí. Está ahí, está ahí, está ahí, está entero está. Sí, mirá, que azul canción. Mirá que pie se increíble. Es un carnívoro enorme. ¡Qué buen hallazgo! ¿Sí? Fíjate que se nota ahí la marca de donde... Ahí, esa es la marca del diente a donde se inserta en la mandíbula o en el maxilar, depende de donde sea. Y todo eso es lo que va fuera de la boca. Este animal tenía más de 10 metros. Es un dinosaurio enorme. Es un... Mirá como está todo aserrado. Me hace acordar a los dientes de Giganotosaurus. En realidad, en esta zona no hay ningún otro carnívoro que pueda llegar a tener este diente. En la provincia de Neuquén, Giganotosaurus. Es probable que esto sea de un saurópodo. Y que el animal este venía, se lo estaba perdido ese diente, comiéndose, carroñándolo. Con los dinosaurios carnívoros hay dos teorías, viste, que hubo... Hay un grupo de científicos que sostienen que eran activos predadores, los Giganotosaurios, por ejemplo. Hay un grupo de científicos que apoya la teoría de que eran carroñeros, ¿no? Que el tamaño gigantesco que tenían era para espantar las presas de estos animales cuando se morían. Yo creo que eran oportunistas, que cuando tenían mucha hambre cazaban y que cuando encontraron un animal muerto se lo comían igual. Y sí, es lo más lógico. Mirá, acá apareció una puntita. Esa es una garras, eh. Pareciera. Mirá, y esta falange. Vamos a poner unos saques, primero vamos a hacer la cuadrícula. Vamos a tomar las fotos también. Esa es un terópodo, sí, así. Las garras esas, así. Hacemos la cuadrícula, si levantamos este material y seguimos buscando. Sí, fotografiamos todo para ver la tafonomía también, para ver por qué está inclinado así todo. Yo estoy haciendo es anotando todos los datos de campo que son necesarios después para volcarlos en un trabajo científico. Por ejemplo, el dato del punto GPS para tener la ubicación exacta del fósil. Y después, bueno, hago un esquema de las unidades que afloran en el lugar. Por ejemplo, acá dibujé Wingull, que es lo que aflora arriba. Todas las capas amarillas, ese paquete amarillo que hay. Y la formación candelero que está abajo. Todo lo que son estos estratos rojos. Bueno, medios varicolores, porque varía entre algunos colores. Y después hago una breve descripción de la litología de cada unidad. Las estructuras sedimentarias por ahí nos ayudan a saber cómo fue depositado el sedimento. Entonces, lo que por ahí ayuda cuando venimos y encontramos un fósil, es levantar una serie de perfiles de detalles. Y después esos perfiles de detalles los correlacionamos. Entonces, podemos saber toda la geometría del lugar. Y ahí podemos nosotros influir a un paleoambiente. Un paleoambiente, o sea. Otro diente, mirá. Igual, fíjate que no estaba completo, porque estaba tocando ahí. Claro, que es justo el pedazo de raíz. La verdad es que te doy la punta, porque va a ser más serio. Tomá, está todo. Esperá, porque acá está el filo, así que... Estas son más evidencias de que este es un hueso de un animal muy grande que se lo estaban comiendo otros carnívoros, ¿no? Porque ya son varios los dientes que aparecen acá. Los carnívoros muchas veces, cuando estaban comiendo carroña, perdían los dientes. Ah, pero se rompió la punta, mirá. Ahí está la marca de la raíz. Sí, ahí está la raíz. Ahora que se tomó un poco de blanca. Ahí ya sale. Mirá, tan increíble. Es bastante más grande, ¿eh? Sí. Sí, está la punta. ¿Dando vuelta? Sí, porque acá eso es un corte fresco, ¿eh? Mirá. No, no. Ahí va el puntito. Ahí está el puntito, mirá, mirá, mirá. No, buenísimo, buenísimo. Vamos. Mirá, qué gigante. 7 centímetros, no es fácil. Es enorme. Es increíble. Mirá las canaletas. Porque cuando mordían, esas canaletas eran conductos para meter aire. Qué hermoso color y qué esmalte increíble. Podés cortar carne con esto todavía. Mirá. ¿Ven la curva? La curva es un cuchillo increíble. Esa se vale así. Es increíble. Vamos a protegerlo para transportarlo, para poder en el laboratorio limpiar esto, liberar el diente de la roca grano por grano de arena, para no afectar el esmalte ni la estructura del diente. Y una vez que esté todo limpio, poder pegar todas las partes que están fracturadas, sin perder información y sin que el material sufra en el transporte hasta el museo. Los dientes de estos carnívoros eran aserrados. Este, por ejemplo, es aserrado a los dos lados. Hay teorías que creen que era algo similar a los dragones de Komodo, que tenían este aserramiento para juntar bacterias. Entonces, cuando mordían a sus víctimas, si se escapaban, la infección los terminaba matando y después los iban a buscar. Bueno, acá ya tenemos el diente ya preparado. El paso siguiente es identificar a qué animal pertenece. Una vez que lo tenemos identificado, lo ponemos en la exhibición.